jajaja jajaja mira ha sacado una costilleta jajaja hola mis pequeños diablitos aquí estamos en un nuevo juego se llama Happy Wheels y muchísimos lo conoceréis porque era el juego mas random de la historia era un juego que todos estábamos super viciados pero esta vez lo tenemos en 3D osea en 3D imaginaros ya lo que puede ser esto vale haceros una pequeñisima idea de lo que va a ser esto pero antes nada deciros que si todavía no estoy suscritos le deis al botoncito de suscribirse ahí abajo si 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 os lo voy agradeciendo a todos por los comentarios los que me vais dejando que os acabais de suscribir así que muchísimas gracias ya eres de aquí y nos vemos por los comentarios y otra cosita si llegamos a 3000 likes en este vídeo os juro que os traigo una segunda parte porque son las risas puras así que no me voy a liar mas le vamos a dar a play y vamos a ir en el parque con un poquito de muerte a ver que pasa Yogi Jimmy vamos para allá Yogi Jimmy vamos para acá vamos para acá lol 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 tenemos que empezar a esquivar esto no no ay niño se me ha muerto el niño ay mi alma por favor niño que te pasa que te falta que te falta le falta un brazo al maldito niño le falta un fucking brazo al maldito niño le falta un jodido brazo no 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 vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí ahí estamos nos metemos por aquí dentro podemos si vale podemos en serio pensé que me iba a matar en serio en serio tan difícil de girar por favor ahí estamos ahí estamos nos vamos a meter vale me he metido en el círculo de la muerte directamente sabes en el maldito círculo de la muerte me he metido la banderilla que la tiro que pasa si me pongo aquí no me hace nada lol pensé que me iba a hacer algo ay si si que hace le ha quitado una pierna al pobre hombre nooo pobre hombre yo que te he quitado una pierna tío vamos a pasar por la meta vamos a pasar por la meta vamos a pasar por la meta pero antes voy a ver si puedo tirar esto lo puedo tirar ah en serio eh 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 a ti si que te tiro a ti si que te tiro a ti si que te tiro no pero yo no quiero tirar el círculo de este solo te he esquivado baby te he esquivado vamos a entrar por aquí serio 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 lol lol creo que me he tirado un poco ahí eh creo que me he pasado un poquito madre esto es increíble a ver otra vez otra vez no lo he esquivado por los pelos el punto me he saltado el punto por tu culpa niño por tu culpa me he saltado el punto maldito niño tu tienes la culpa de todo ahora me tengo que volver a arriesgar menos mal que no nos ha dado sabes menos mal venga ahí estamos uf es que por aquí si esta esto eh eh espérate 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 a ver una dos y... y tres 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 vamos allá a ver voy por aquí voy por aquí ok ahora voy por aquí y creo que esa parte como que la voy a esquivar por aquí no se puede pasar por aquí tampoco por aquí supongo que sí que se podrá pasar en serio contra la pared what vamos a calmarnos vamos a calmarnos que la cosa se está poniendo difícil ah no como voy a pedalear pelazazar tengo una pierna vamos venga va va que tú puedes va que tú puedes no que nos vamos a caer claro va con una pierna tío va con una maldita pierna yo no sé cómo va a hacer en realidad para meterse aquí dentro como te quite la otra como vas a llevar la bici es que es algo que todavía me lo estoy preguntando como le está dando al pedal con una pierna solo lo lleva enganchado o que venga siguiente 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 eeeh sigüeña va a partir hola te voy a adelantar disco asesino vale vamos vamos que conseguimos la meta conseguimos la meta conseguimos la eeeh no que haces la hemos conseguido la hemos conseguido y ahora que la conseguimos como todavía no nos hemos muerto ni nada por el estilo lo que voy a hacer es meterme delante vamos allá ven aquí me voy a meter delante tuya aquí aquí tal cual se va girando solo se va girando solo mira ha sacado una costilleta este juego es maldísimo me encanta os lo juro me encanta vale vamos a cambiar de fase nos vamos a ir a otra ya que esta la hemos pasado y vamos a ver aquí que nos encontramos ok pues he paseo por el campo ¿no? por lo que veo he paseo por el campo venga vamos allá niño agárrate bien eh agárrate bien ah esto es para darle a cámara lenta esto es para mirar para atrás aquí tenemos las luces y la culpa gira eeeh 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 que pasa aquí esto me acaba de recordar a gta esto me acaba de recordar a gta oh my god oh my god oh my god oh niño pobrecito tú que mala vida llevas teniendo un padre de este estilo oh 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 vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar a la meta y se lo doy a la ee eeeh pero ¿por qué? ¿dónde? ¿dónde me llevas papá? papi ¿a dónde vamos papi? dios menudo salto menudo salto no 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 uuuu maniobra de evasión ¿a dónde me llevas? niño ¿pero qué te pasa? ¿por qué vas así? niño has quedado atravesado totalmente me siento ay madre de mi alma bueno por lo menos va más seguro es como si tuvieras un cinturón de seguridad o algo por el estilo niño agárrate agárrate que llegamos bien hemos llegado a la meta bien bien ahora te puedo matar ya niño ahí te quedas vamos a probar el tercero y estoy viendo un cañonazo de lleno en la cabeza con este hombre y me está dando un poquito de miedo lista vamos allá vamos a ver que nos encontramos aquí ok vamos por aquí perfecto está aquí detrás el punto hola ah ok lo que yo os diga esto es como GTA esto es como GTA igual incluso para poner la bici derecha vamos ponte bien eh 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 coge el del tejado coge el del tejado coge el...! pero que te pasa pero que le pasa a esta bici esta rota me han dado una bici que esta en mal estado por favor ¡eh! serio que que? que que es eso No, 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 no No, no, déjame coger el punto de control Déjame coger el maldito punto de control Déjame coger el maldito punto de control Maldito niño, que me quedo atajado por tu culpa Oh, 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 que me van a matar Que me van a matar Que me van a freír, menos mal LOL Me da un poco de desquete Vamos allá Chicos, la comida ya está lista para la barbacoa Ha quedado un maldito chuleto Un maldito chuleto en medio de la carretera En serio, tío Esto es increíble Vamos a seguir Maldita sea Pero mirad para aquí O sea, quedan cachitos como si fueran nada, ¿sabes? A través del chuleto, ¿pero qué es eso, tío? Que no puedo Voy a tener que ir haciendo zigzag Vamos a ir haciendo zigzag Vamos a ver si así podemos Vale, así sí Así sí No tiene el tiro certero Vale, perfecto Pues creo que... Había minas ahí ¡Eh! La pelota me ha dado, ¿eh? La pelota me ha dado ¡Eh! Gira por aquí ¿Eso son minas? Lo que hay ahí en el suelo No lo sé Es que no lo sé No tengo ni idea Va por aquí Va por aquí Vamos por aquí Bien ¡Eh! Pero... ¿Por qué? Le he dado la cuchillota otra vez por el aire Pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¡Eh! Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Vamos otra vez Venga otra vez Vamos que lo conseguimos La tienda zigzag es mejor Vamos a ver Vamos a la tienda zigzag Porque si no nos van a partir el cráneo Vamos haciendo zigzag Y estoy viendo que estos son minas ¿Vale? ¿Pero cómo? La mina Claro, la mina La mina es lo que me hace saltar por los aires Ya he hecho ya La pelota no puede ser O sea que tenemos que ir con cuidado al girar Por las minas No podemos ir haciendo heches No podemos ir totalmente rectos Tenemos que tener cuidado con las minas O sea, esto es... ¡Ay! ¡Otra vez la he vuelto a pisar! ¿Pero qué te pasa? Encima me venía una pelota Encima me venía una pelota Ahora ten cuidado Que hay una mina Ahí hay otra Aquí no hay, ¿no? Aquí no hay No, aquí no hay ¡Ay, ay, ay! ¡No la pises! ¡No la toques! ¡No te muevas! ¡No! ¡El niño! ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha desgraciado! ¡El niño me lo ha desgraciado! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Hemos llegado por los pelos! ¡Hemos llegado por los pelos! Lo que voy a hacer es quedarme aquí, ¿vale? Me voy a quedar aquí ¿Sólo tengo unas piernas de niño? Esto es increíble Esto es increíble Lo juro Bueno, diablito Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque esto ya es El colmo de los colmos Lo que he visto en este juego Juro que no lo había visto En ningún otro Y me he partido El semejante pecho de la risa Jugando a esto Que me lloran hasta los ojos Os juro Que me lloran hasta los ojos Así que Si llegamos a 3000 likes Subo la siguiente parte De Happy Wheels El nuevo modo que ha salido en 3D Para que podamos reír todos juntos Recordaros que si todavía no estáis suscritos Le dais al botoncito de suscribirse No os olvidéis Y os lo iré agradeciendo uno por uno En los comentarios Así que, diablitos Si os ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con nuestros enemigos ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!